Hola, hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una noche más. Ya estamos de regreso aquí en Cáncer de Mamá México. Gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy tenemos a la doctora Pita Figueroa, que nos acompaña una vez más, muy agradecidos con la doctora de que en esa apretada agenda nos dé un espacio. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos a ver un tema bien importante que nos pidieron, de hecho, el tema pasado que fue referente al cáncer de mamá cuando hace metástasis en el pulmón, doctora. ¿Cómo ve? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, Fabi, espero que estés mejor. Ya estuvimos platicando, pero espero que estés mejor. Aquí estamos, doctora, echándole muchas ganas y esto es algo que nos motiva mucho para seguir echándole más ganas. Sí, es un tema bastante amplio, pero podemos sacar como cositas pequeñas y sobre todo también explicar un poquito qué funciona es el pulmón para los que no entiendan mucho sobre esto y ver algunos métodos en la nutrición que pueden ayudar a que esta metástasis no sea un poquito más llevadera. Porque además, doctora, ahorita es un tema muy importante por la cuestión del COVID, ¿no? Muchos hemos sido afectados en el pulmón por el COVID. Entonces, bueno, pues no obstante, hay pacientes que tenemos por ahí en el chat que inclusive ahorita tienen COVID y también la metástasis, se agravan las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidarnos en este aspecto? La voy a dejar, vamos a compartir y yo regreso. Muchas gracias, Fabi. A usted, doctora, gracias. Hola a todos, muchas gracias por tenerme otra vez en la plática y pues es un honor poderles ayudar un poquito con lo poco y mucho que yo pueda saber. Buenas noches, Fabi. Bueno, vamos a empezar con este tema. Primero, ¿qué es el pulmón? El pulmón es un órgano intratorácico porque intratorácico está dentro de las costillas. Todo nuestro cuerpo, que no son las extremidades, brazos o piernas, se divide en dos partes, la parte torácica y la parte abdominal. Entonces, el pulmón es un órgano que es intratorácico dentro de las costillas que lo que su función principal es meter oxígeno y sacar dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo producen nuestras células después de hacer varias funciones metabólicas, ¿ok? Entonces, el pulmón es como un globo y tiene pequeños globitos y esos globitos por ahí pasa la sangre, intercambia el oxígeno y el CO2 y hace que nosotros lo exhalemos, ¿ok? Entonces, este es uno de los órganos más importantes y actualmente pues tiene mucha razón, Fabi, se puede afectar mucho por COVID y en cáncer de mama es uno de los principales lugares en donde se puede hacer metástasis, ¿ok? Y bueno, ¿qué es una metástasis? Yo creo que ya muchos conocen el término para que los que olas y los que no lo conozcan, la metástasis es una parte del tumor se va de la parte de donde nació ese tumor y se puede implantar en otro órgano. En el cáncer de mama es muy común que se vaya para hígado y que se vaya también para pulmón. También se puede ir a hueso y a cerebro, pero esos ya son estadios un poquito más graves y la enfermedad está un poco más avanzado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene de importante que nosotros sepamos que tengan una metástasis de pulmón? Cuando ya hablamos que el cáncer de mama nace en la mama, en el busto, en donde ustedes ya conocen, el problema es que cuando hay una metástasis es que ya es una complicación o el cáncer está más avanzado. ¿Por qué puede avanzar? Por muchísimas razones, que el tratamiento no haya sido adecuado, que el tratamiento no haya sido a tiempo o que el estirpe de su cáncer de mama sea bastante peligrosa o sea un poco más delicada. Entonces, ya que llega al pulmón, unas partecitas del cáncer de mama se implantan en el pulmón como que se anidan, se encajan en el pulmón y esto hace que pueda crecer, ¿ok? En algunas ocasiones puede ser resecable, en algunas ocasiones no puede ser resecable, en algunas ocasiones se da tratamiento con radioterapia, quimioterapia o se combinan estos tres métodos para poder hacerlo más pequeño, ¿ok? Cuando ya tenemos una metástasis de pulmón, sabemos que ya es una complicación del cáncer de mama y aquí que tenemos que cuidar. El cáncer de mama, por lo normal, las pacientes llegan a subir un poquito de peso, entonces se recomienda que tengan una dieta equilibrada, que es una dieta equilibrada, que tengan buena cantidad de carbohidratos saludables, por ejemplo, tortilla, pan, arroz integral, trigo entero, pan integral, etcétera. Que tengan una buena cantidad de proteína, de preferencia que no sean rojas, esto va más a carnes blancas como pollo, pescado, pescados de agua azul, que son ricos en omega 3, como sardina, salmón, huachinango, que es mexicano, que es un poquito más barato que el salmón, eso también lo podrían preparar, y grasas saludables como aguacate, aceite de oliva o aceite de coco. Nueces y semillas también entran como, tienen un poquito de grasa, un poquito de proteína, por ejemplo, cacahuates, pistaches, nueces de la India, semillas de girasol, linaza, chía, todas las semillas que nosotros le podamos poner a nuestros alimentos. Entonces tenemos que llevar una dieta equilibrada, que tenga todos estos nutrimentos, un poquito de proteína, un poquito de grasa, un poquito de carbohidrato, para que la paciente mantenga un peso. Cuando ya hay metástasis de pulmón, lo pueden notar porque la paciente comienza a bajar bastante de peso. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, que las cheque su médico. Segundo, ir con el equipo de nutrición. Y ya que se detecta la metástasis a pulmón, hay que ver qué tanto ha afectado. Cuando son estadios iniciales o pequeños, la paciente no suele tener tanto problema. No hay problemas para respirar, no hay problema de agitación, no hay problema de que no sientan que entra el aire hasta abajo. Ya que son estadios un poquito más avanzados y no son resecables, ahí es cuando ya puede haber un poquito de alteraciones. ¿Cómo cuáles? Si recuerdan, como les dije, el pulmón es una bolsita, que tiene pequeñas bolsitas, en donde puede cambiar el oxígeno y el CO2. Cuando ya está muy afectado esos globitos como que se revientan y no hacen su función, la paciente puede retener CO2. ¿Cómo sé que yo estoy reteniendo CO2? Mi nariz y mi boca y mis dedos se pueden poner azul y estoy respirando muy agitado, como si hubiera corrido bastante. Entonces, ahí ya hay que hablar con el equipo médico y lo que nosotros necesitamos es una dieta rica en antioxidantes y una dieta baja en carbohidratos y rica en grasas. Es muy distante a lo que les dije ahorita primero de que la paciente necesitaba comer una dieta equilibrada. ¿Por qué necesitamos bajar o quitar inclusive ciertos carbohidratos? Porque los carbohidratos, cuando yo los como, mi cuerpo los absorbe, la basura de los carbohidratos es el CO2. Entonces, si mi pulmón no está haciendo ese trabajo o esa chamba de meter oxígeno y sacar CO2, yo lo voy a retener todavía más y me voy a sentir más mal. ¿Qué me puede pasar? Yo puedo respirar más agitado, me puede doler la cabeza, me puede doler el estómago, me voy a sentir bastante cansado, inclusive puedo andar un poco desubicado. Entonces, nosotros necesitamos cambiar los grupos de alimentos para que sea rica en antioxidantes, rica en grasa y bajita en carbohidratos. Un ejemplo sería, por ejemplo, tener una rebanada de pan de caja con bastante mantequilla, aguacate y un poquito de pescado. En vez de hacer un sándwich, solamente va a ser una tapa o una tostada o un toast, como lo pueden encontrar en algunas redes sociales. ¿Ok? Y también hay que ver otra cosa. Si la paciente a su dios ya está muy avanzado y se fatiga al comer, que dé dos mordidas y comience a respirar, que esté muy agitado o se sienta muy cansado, aquí también hay que cambiar la alimentación. Puede ser de que hay que combinar líquidos con sólidos. Por ejemplo, se puede comer una tostada en el desayuno y en la comida, en el tiempo de comida, podría ser un licuado que es más fácil de tragar, es más fácil de digerir y no estoy haciendo la masticación que me está gastando energía. ¿Va? Si la paciente se fatiga mucho más y ya está dependiente de oxígeno, podríamos inclusive hacer hasta 6 u 8 comidas al día. Ojo, aquí es muy importante no tratar de despertar a la paciente en la noche, ni darle de comer pesado en la noche o darle mucho volumen, porque al recostarse puede vomitar y puede broncoaspirar el paciente. ¿Va? Entonces, esos ya son como en estadios avanzados y cosas que podemos hacer. Cuando hay estadios temprano, ¿qué alimentos podemos hacer? Entre más colores tenga el plato, va a tener más antioxidantes y nos tenemos que ir por alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, fresa, jitomate, todos los cítricos, kiwi, naranja, piña. Tenemos que también tomar bastantes antioxidantes por parte de las grasas saludables, que es el aceite de oliva. De preferencia, el aceite de oliva traten de no usarlo para cocinar, ni para saltear, utilícenlo en frío. Si van a guisar o cocinar algo, utilizarlo, ponerlo en la cazuela para que no se les pegue, traten de utilizar aceite de aguacate. Tiene un punto de humo más alto. El punto de humo es qué tan caliente se puede poner y no se va a saturar y no se va a pegar a las arterias ni nos va a hacer daño. Pueden utilizar aceite de aguacate o aceite de coco. El aceite de coco le da un sabor un poquito a coco a algunos alimentos, pero nada que no se pueda quitar con algunas especies. Otros tipos de aceites que necesitamos y son saludables es el omega 3, que principalmente está en los pescados de azules o de aguas frías, que es el salmón, aunque es un poquito caro. La sardina, traten de preferencia de que no sea enlatada porque trae bastantes conservadores y bastante sodio. Si de plano no encuentran que no sea enlatado, tomen la sardina y enjuáguenla con agua corriente o con agua de garrafón. Si están en quimio radio, de preferencia traten de hacerlo con agua de garrafón y traten de guisarlas, no los coman como vienen medio crudas. Todos los pacientes que están en quimio, radioterapia, en combinación, todos los alimentos de preferencia tienen que ir cocinados, ya sean salteados, cocidos, a la plancha, al vapor, etcétera. ¿Ok? Y dentro de los carbohidratos, sí lo tienen que ayudar a calcular su nutriólogo. No pueden quitarles el carbohidrato al 100% a hacer una dieta cetogénica, pero sí necesitas ser bajita en carbohidratos para que no se produzca mucho CO2. Y este tipo de alimentación bajita en carbohidratos ya se da de preferencia en los pacientes que ya son muy dependientes de oxígeno. ¿Va? Entonces, no se preocupen si tienen una metástasis de pulmón. No crean que les va a ir mal, sino que necesitamos que les den su estadío y hay bastantes alternativas para que su médico quirúrgico, su médico clínico, los pueda apoyar para este tipo de padecimientos. No sé si hay alguna duda. Estuvo muy cortito. Muy bien, muy bien, doctora. Por acá tenemos a algunas chicas. Tenemos que nos están saludando. Y bueno, pues muchas gracias, Abby. Ahí tenemos el teléfono de la doctora que está desde Guadalajara. Muchísimas gracias. Y pues que tiene consulta vía Zoom para todas nosotras, para las preguntas que tengamos. Pues porque es muy importante la alimentación, ¿no? Sí, como usted bien lo dice, nos espanta, ¿no? Nos espanta de repente el saber. Y ahora, ¿qué sí puedo, qué no puedo? Los aceites a mí me decían, no, pues no cocines con ninguno, con ninguno. Pero pues estas opciones que usted nos da, la verdad es que nos alientan a seguir comiendo saludable, ¿no? Porque sí es bien importante. Vamos a saludar por aquí a Abby. Muchísimas gracias por conectarte, Abby. Hola, buenas noches. Marcelina Sánchez, hola, buenas noches. Fabi, doctora. Gracias, Marcelina. Margot, nuestra toptiquera por ahí, tiktokera, más bien la tiktoker de cáncer de mamá. Ahí está Margot Nava. Gracias, amiguita, por conectarte. Soy Margot. Abby Hilario, yo tengo metástasis en pulmón y también tengo daño en pulmón. Dos cosas diferentes, pero que a la vez convencen. Ergen. Aquí mucho ojo. La metástasis de pulmón sí puede hacer un daño al pulmón. Nosotros tenemos que el pulmón es como un globo. Entonces, si nosotros a ese globo, antes de inflarlo, le metemos unas canicas o unas pelotas, le va a caber menos aire. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con la metástasis. Agarra un pedacito del pulmón y le quita esa funcionalidad. Depende qué tanto daño haya en el pulmón es como yo lo voy a manifestar. Si lo ponemos como en tamaño de pelotas y canicas, por ejemplo, si yo tengo una canica, la canica no me va a hacer tanta sintomatología. No me va a como reventar tantos globitos chiquitos y va a poder cambiar el aire y el dióxido de carbono. Si yo tengo el tamaño de una, bueno, no sé si la conozcan, cacalota, que es más o menos como una moneda de 10 pesos, ahí ya la paciente puede decir, si antes podía correr 2 kilómetros, ahorita puedo correr kilómetro y medio porque ya me cuesta trabajo. Si yo lo tengo del tamaño de una pelota de tenis, ahí es cuando ya empieza a haber bastante molestias de, ah, puedo caminar 2 cuadras y ya siento que me falta el aire. Si estoy platicando, estoy jadeando y agarrando el aire. Entonces, ahí sí va muy de la mano y sí se necesitan muchos antioxidantes porque como estamos reteniendo el CO2 y el CO2 es prooxidante o es como hasta cierto punto tóxico, si necesitamos que los antioxidantes como que lo estén matando y lo estén cortando para que no estemos oxidándonos más y poniéndonos más enfermitas. Ok, sí, entonces es muy importante recomendarles, sí, que la doctora nos da una súper dieta, este, muy nutritiva y la verdad es que nos ayuda muchísimo con los tratamientos sobre todo. Este, espero que te haya servido mucho, Abby. Margarita Gallegos, muchas gracias. ¿Desde dónde nos escriben? Ahora no he visto. ¿Desde dónde nos escriben? Todas están en la Ciudad de México. Bienvenidas a las de la, a las de fuera por ahí que andan algunas. Díganos desde dónde nos escriben. Lala Ares dice, soy Rosa, es un placer escucharte. Pregunto, ¿cuál sería no carbohidratos que no, que no se deben de comer? Todo lo que sea empaquetado, todo lo que sea de bimbo, marinela, todo lo que tenga azúcar y me sepa muy azucarado, eso no lo tengo que comer. Hay que irnos por carbohidratos complejos. Por ejemplo, los carbohidratos complejos es el pan integral. No todas las marcas están bien, pero hay que tratar de agarrar pan integral, pan de masa madre, inclusive el bolillo y la tortilla, que es como lo más económico, sí lo podríamos agarrar. Y en vez de agarrar arroz blanco, que es un arroz simple como el del sushi, podríamos agarrar un arroz integral, que es un poquito más difícil de cocinar, queda un poquito más duro, pero si lo dejan remojar por lo menos 12 horas toda la noche y lo ponen en doble cocción, o sea, se seca el agua y otra vez lo vuelven a cocer, con eso ya queda blandito. Oh, súper, sí, yo alguna vez compré y, bueno, no le quiero platicar, como quedó mi arroz integral. Este nos dice Margot Nava, muchas gracias, gracias por los consejos, Margarita Gallegos, gracias a ti por conectarte. Dice que nos visita desde Tabasco, Margot, muchas gracias, y Margarita desde la Ciudad de México. Pues tenemos por acá también, vi varias chicas, que no se atreven ahí a saludarnos, pero pues que les agradecemos muchísimo que estén por acá, que estén conectadas a las chicas también de Perú, a Paula González también, por ahí les mandamos muchos saludos a Malú. Carmen Flores dice, yo tengo cáncer de tiroides y me dio metástasis en pulmón. ¿Cambia la alimentación, doctora, o sobre esta misma que usted nos dice? Ahí, por ejemplo, en el caso de Carmen, muchas gracias por el comentario, Carmen, ahí tendremos que ver la tiroides si ya se resecó o no, y lo que está en pulmón de qué estirpe es. Si es de tiroides, en algunas ocasiones sí se recomienda retirar alimentos que son ricos en tiocinatos. ¿Por qué utilizo el nombre técnico? Porque a la lista les va a salir muy específica, que son los tiocinatos, todo lo que nos dejas en el estómago, rábano, coliflor, brócoli, ahí sí hay que retirarlos. Si en la metástasis en pulmón, como le digo, es del tamaño o de una caniquita o hasta de una moneda de 10 pesos, no debe de ser dependiente de oxígeno y no hay que retirar los carbohidratos, pero sí tiene que ser rica en antioxidantes. Omega 3, aceite de oliva, aceite de pescado, omega 3 de pescado, si no están anticoaguladas. Si están anticoaguladas, el omega 3 no se puede dar, porque las anticoagula más. Entonces, literal, les van a dar un golpecito en el dedo y se les va a hacer un mega moreta. Oh, ok, ok. Pues esperamos que te haya servido, Carmen. Rosa del Mar, Lala Ares nos dice, pero acá nos había dicho. Rosa, Rosita nos dice que nos ve de mar de plata argentina. ¿Qué no comer nos dice? ¿En la metástasis de pulmón? Sí. Aquí vamos como dividiéndolo por estadios. Si yo lo tengo leve, o sea, que es del tamaño de una canica, solamente hay que comer saludable y rica en antioxidantes, o sea, rica en grasas buenas y rica en frutas que sean de colores amarillos o rojos. Ok. Entonces, si está del tamaño de una canica y no tengo oxígeno, que no depende de oxígeno de mi tanque o de mi concentrador o lo que les haya puesto su médico, es solamente mantener el peso, comer lo que me toca comer y echarle más como frutas de color amarillo, rojo o naranja. Si ya mi metástasis creció y es del tamaño de una pelota de golf o inclusive de tenis y ya uso oxígeno, ahí tengo que estarme tomando algunos estudios de laboratorio con una pura biometría, o sea, un piquetito en el brazo, por desgracia, si hay que picarse, pero ahí sí hay que bajar los carbohidratos, o sea, no comer tanto pan, tanto bolillo, tanta tortilla, tanto arroz, tanto pan de caja, tanta pasta, subirle un poquito más a las grasas, un poquito más de mantequilla. O sea, ojo, la mantequilla sí se puede comer, pero tienen que tener cuidado que no sea margarina y la mantequilla no es comerla todos los días, es uno o dos veces por semana máximo. Uno es rica en vitamina D y dos sabe mejor y también le da otro sabor a la comida. También aceite de oliva o aceite de coco y las proteínas de preferencia que no sean carnes rojas, las carnes rojas traen muchos proxidantes, entonces pollo, pescado, pavo, sí lo podemos consumir sin problema. La soya, híjole, ahí depende de si su cáncer fue dependiente de estrógenos o no, de hormonas o no, pero de preferencia la soya no se recomienda porque trae isoflavonas y puede hacer crecer el cáncer de mama. ¡Qué cosas, doctora! ¡Qué cosas tenemos que tener muy bien anotadito que sí, que no! Porque además me estaban diciendo que también hay medicamentos que puedes o no puedes tomar como paracetamol o como ibuprofeno en el cáncer de mama, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí bien anotadito todo lo que sí y todo lo que no. Les dejo ahí el teléfono de la doctora, gracias, Bertalicia, también que nos acompaña. Margot dice, ¿y metástasis de hueso qué comer? ¿Ya es otra plática, doctora? En general, nada más, la metástasis de hueso necesitamos un poquito más de calcio, pero necesitamos saber qué medicamento te están dando, Margot, porque ahí sí hace mucha interacción con los alimentos. Inclusive hay un medicamento para el cáncer de hueso que si comen más calcio sale efecto adverso y se les hace piedra en riñón. Entonces, ahí sí sería muy específico de ver qué medicamento te están poniendo, dando quimio, radio, inclusive amputación, que ha habido casos, y ahí ya sería tratarlo un poquito más específico. Ok, excelente, Lulú Jiménez, desde Perú, gracias por sintonizarnos. Marisa Velo, Sabonilla también, saluditos. Bertalicia Gutiérrez también. Abby, buenas noches. Ana María, y nos dice Margarita López, excelente plática, saludos desde la Ciudad de México, saluditos. A Margot la están recetando con anastrazol, nos dice. Creo que nada más toma anastrazol. Ok, si gustas Margot, con todo gusto te puedo ver en consulta o una asesoría, porque si hay que ver dónde fue tu cáncer el primero, cómo has estado, qué tanto peso has bajado. Si bajan mucho peso y comen mucho para tratar de reponerlo, también se pueden poner malitas para que tengan cuidado de no estarle zumbando y zumbando y zumbando a la comida si tienen más de 7 días sin comer bien. Unas gorditas de chicharrón. No, no, ya, ya, no digo nada. Ok. Pues a todas, muchísimas gracias por conectarse, un logro más esta noche, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Les mando besos a todas, bendiciones. Doctora, nos vemos por acá, si usted nos deja, primero Dios, pronto por acá la vamos a tener nuevamente. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas, feliz noche, pásenla muy bien, hagan que la vida cada segundo valga la pena. Nos estamos viendo. Gracias a todos, saludos. Bye, bye.